Fue locutor y operador de las emisoras Ecos del Combeama, así como de Radio Super. En 2003, se vinculó a Caracol Radio y Bagué como narrador deportivo y lector de noticias. También fue locutor de Tropicana Estéreo. En la capital del Tolima se traslado a Bogotá fue relator del Combo Deportivo de Caracol Radio en W Estadio, 850 AM Bogotá. En 2007 llegó a Caracol Televisión a narrar junto a Ricardo Orrego, José Peláez, Javier Hernández Bonet, Javier Fernández Franco.